Necesita un gobierno 100% ciudadano independiente. La participación ciudadana independiente es hoy una necesidad actual nacional. En Celaya estamos trabajando algo a mente. La constitución legal del AC y se viene el trabajo de recabar los temas para el registro. Pero también estamos ocupados en crear el ofrecimiento político que le vamos a hacer a la ciudadanía. Debemos abandonar esa palabreja de propuesta. Esa propuesta es una mera expresión de la economía. Entonces, el proyecto social ciudadano. Porque no es lo mismo un proyecto que una propuesta. El proyecto tiene que ver con metas, con acciones, con ciudadanos. Y es lo único que nos demos correos para alimentarnos, para poder intercambiar todos estos avances. Pensando siempre en un México verdaderamente libre, honesto y limpio de corrupción. Gracias. Sobre todo, hoy me complace crear muchos jóvenes. Porque realmente son un factor muy importante, muy preponderante. También en el cambio, la vida y la historia de nuestro país.